Finalizando, te contamos que la robótica gana cada vez más terreno en el deporte, esta vez en el básquetbol, pues la Sociedad de Ingeniería de Toyota en Japón diseñó el androide QE con la característica de no fallar tiros a una distancia corta similar a la ex estrella norteamericana Michael Jordan. La precisión del robot es impresionante, pues esta retó algunas partidas a jugadores de la Liga B japonesa. El androide aún no puede correr ni desenvolverse en el terreno de juego, ya que se encuentra anclado en una plataforma con ruedas donde se incluye el sistema y el mecanismo necesario para su operación. Mide 1,90 metros y está impulsada por inteligencia artificial, que ayuda a mejorar y hacer mejores tiros. En el camino a la precisión, QE practicó más de 20.000 tiros, lo que le permitió ajustar su fuerza y puntería. Y esto fue todo en Terreno Deportes. ¡Hasta la próxima!